de la mañana, 36 minutos, estamos casi Naranjo a punto de empatar con a pleno día, pero bueno, no, prácticamente no importa, están Nuri Gómez, Carlos Naranjo, analistas políticos, Carlos compañero, ex integrante de esta mesa de trabajo, Nuri, aliada en el análisis siempre en estas jornadas con nosotros para que hablemos un poquito de esta coyuntura especial porque estamos 29 de septiembre, exactamente al mes, bueno, a propósito, mañana sábado en San Jerónimo hay foro con los candidatos a la gobernación de Antioquia con énfasis obviamente en la subregión occidente, organiza la corporación de dirigentes de esa subregión, apoya con FENALCO y para quienes estén por allí pueden participar a partir de las dos de la tarde en el rancho Maloca de la hostería San Sebastián ahí en San Jerónimo, creo que el tema gobernación es por donde debemos iniciar, Nuri, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Gracias, muy buenos días a ustedes por la invitación, siempre es un placer estar aquí en Consejo de Redacción, conversando un poquito de este asunto político. Qué bueno recuperarla para el análisis, eso nos tiene muy contentos. Carlos Naranjo, buenos días, bienvenido. Felipe, buenos días para vos, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para los televidentes, aquí estamos madrugando hoy para hablar de política. Esa, que nos gusta, que nos encanta y más en esta coyuntura y decía, creo que hay que empezar por gobernación, tomando una punta que dejamos abierta ayer en este Consejo de Redacción y es el análisis del cambio de tendencia en la intención de voto de acuerdo con las más recientes mediciones. Bueno, ayer se publicaron dos donde para el caso de gobernación que siempre había liderado Luis Pérez, hay un cambio en la tendencia y pasa a liderar por lo menos en esas dos y obviamente esto es discutible porque saldrán otras y de hecho han salido otras quitándole el primer lugar a Luis Pérez, aunque la de pronósticos lo advertíamos acá hace un rato, lo dijimos ayer, pues es un empate técnico porque Andrés Julián Rendol aparece con el 24 por ciento, mientras que Luis Pérez aparece con el 23,8, eso es un empate técnico. Nuria, hay un cambio de tendencia, usted lee en el ambiente, haciéndole seguimiento a las intenciones de voto y a los crecimientos de los diferentes candidatos, hay un cambio como de intención de voto en este momento que se refleja en esas encuestas. Sí, completamente, hay algo muy particular frente justamente con estas dos encuestas, una que es de una consultora internacional y otra de una consultora local y es que a pesar de que el segundo, tercero, cuarto cambian completamente, el hecho de que haya salido disparado Andrés Julián Rendón, que no pasaba de un 11 y pasara a un 24 y a otro número tan alto como el que sacó en el Atlas, significa dos cosas, uno, que hay una percepción diferente de lo que es la capacidad que tiene no solamente Andrés Julián, sino lo que representa con el tema del uribismo y de todos los que le están acercando, por un lado, y segundo, el hecho de que empieza a salir de su zona, que lo reconocen como dice el Oriente Antioqueño y empieza a sonar en otras regiones como una opción bien interesante y empiezan, digamos, a unos candidatos que efectivamente no funcionan y pasa lo que tenía que pasar en el efecto Luis Pérez, empieza a bajar, ¿por qué? Porque en el sentido de la posición que tiene Luis Pérez, tiene algo muy particular y es que él tiene un reconocimiento altísimo, mucha gente lo conoce, lo reconoce, el asunto es que para estas elecciones no tiene la misma estructura política que tenía en las anteriores versiones, tanto para Medellín como para Antioquia y que efectivamente lo deja sin esa capacidad de lo que llamamos la maquinaria completa, o sea, esta vez no tiene maquinaria que le pueda majalonar, ¿por qué? Porque está distribuido en cada uno de esos partidos, tiene su propia representación. Carlos, quisiera explorar un poquito más, ya Nuri da unos importantes elementos en ese crecimiento de Andrés Julián y si eso también pasa por lo de Eugenio Prieto y las encuestas, donde Andrés Julián quedó de candidato y se retira Eugenio y lo apoya como su jefe de debate, si eso pasa por la alianza con Federico Gutiérrez, que las intenciones de voto de Federico en Medellín son altísimas y la distancia de 50 puntos, o si eso pasa por la propia inercia de la campaña, que ya está saliendo a otros territorios y el conocimiento y el reconocimiento de Andrés Julián se hace más masivo en Antioquia. Felipe, yo creo que pasa un poco por todo, es decir, al haber planteado la alianza con Eugenio se volvió parte de la noticia, es decir, parte del cubrimiento de los medios de comunicación volcó la mirada sobre Andrés Julián, Eugenio, aunque posiblemente Eugenio no le esté aportando muchísimos votos a esa campaña, sí le ayudó a la noticia. Indudablemente la alianza oficial con Federico le ayuda a que se pueda posicionar como uno de los candidatos en este momento punteros en las encuestas, a pesar de que haya otros candidatos a la gobernación que también dicen ser parte de esa alianza con Federico, la verdad es que la alianza oficial, la que ha dicho Federico Gutiérrez, es con Andrés Julián, de hecho Federico Gutiérrez ha dicho que su voto a la gobernación de Antioquia es por Andrés Julián Rendón y también está lo que estábamos diciendo de alguna manera, al final, y lo hablamos hace días cuando estuvimos acá conversando, van a haber dos candidatos punteros, dos candidatos que comienzan a aparecer en las encuestas como las opciones, bien sea porque la gente quiere votar por ellos o bien sea porque la gente quiere evitar la gobernación de alguno de los dos, y en ese sentido entonces la gente empieza a sumarse, digámoslo de esta manera, a adelantar una segunda vuelta que no existe, pero a adelantar la segunda vuelta con lo que llamamos el voto útil, entonces dicen, yo no quiero que quede Luis Pérez, voy a votar por Andrés Julián, o yo no quiero que quede Andrés Julián, voy a votar por Luis Pero son esas las figuras las que usted cree, son las que se van a potenciar. En este momento todo parece indicar que esas son las dos figuras que van a estar punteando al final en la carrera por la gobernación de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez y Andrés Julián Rendón. ¿Nuri, eso podría cambiar con alianzas? ¿Se vienen más alianzas? Sí podría cambiar, podría cambiar sustancialmente, es decir, sí hay una tercera línea que aparente todavía está muy baja, pero digamos que haya una unión, digamos, desde el lado de los izquierdas, de las izquierdas o los que representan las izquierdas, exactamente, que lleguen directamente a fortalecer una candidatura, una tercera candidatura, que en este momento puede estar muy baja, pero que empieza, digamos, a generar esto, digamos, una bulla. ¿Esa sería la de Luis Fernando? No necesariamente la de Luis Fernando. ¿O podría ser otras dos? Otras dos, otras dos específicamente dentro del lado de los que todavía están bajitos, pero que tienen una estructura, está hablando de eso, Esteban, Julián Bedoya, que pueden ser, digamos, tienen estructura, obviamente la estructura territorial que tiene Julián Bedoya es muy fuerte, que esa casi no refleja realmente las encuestas, no la refleja las encuestas, y efectivamente que tiene, digamos, es un voto más, digamos, es un voto fiel, es un voto que efectivamente va directamente hacia donde orienten, digamos, los capitanes políticos que tienen estas regiones. Y esa sería una tercera que sería interesante ver, ¿por qué? Porque eso fortalecería las otras dos. Entonces, finalmente nos vamos a ir simplemente por dos, por una acción muy específica en el tema del relato. O cambiamos a algo que funcione, o efectivamente le permitimos a que, digamos, el tema netamente izquierda, Petrito, Quintero, suba a la gobernación de Antioquia. Entonces, eso va a ser a favor o en contra, ese va a ser solamente el relato. Va a ser nuevamente contra Petro Quintero o a favor de Petro Quintero. Eso va a ser otro relato. Sí, porque además hay otro dato que yo creo que es interesante analizar en esas últimas encuestas y es que, por lo menos en el caso de la gobernación de Antioquia, sigue siendo muy alto el porcentaje de las personas que dicen que votarían en blanco o que aún no saben por quién votar. En el caso de la encuesta de pronósticos alcanza casi el 20%. Entonces, efectivamente, hay todavía margen para que se muevan algunas de las candidaturas, pero creo yo que ya comienzan a perfilarse cuáles son las dos que van a estar adelante. Muy distinto a lo que sucede en la alcaldía de Medellín, donde es mucho menor el voto en blanco, es mucho menor el voto de los indecisos y parece clarísimo cómo va a votar la gente, al menos al día de hoy. Nuri, usted no encuentra la posibilidad de algún factor sorpresa dentro de esta jornada electoral en el caso de gobernación de Antioquia, teniendo presente también el enfoque que tienen las encuestas centralizadas en dos subregiones, que si bien le aportan mucho a la votación, pero también hay que tener claro que los dos últimos gobernadores no han sido los reyes en el Valle de Aburrá. Eso es interesante, digamos que un factor sorpresa tendría que ser un golpe de opinión muy fuerte para que cambie efectivamente la intención de voto de la gente. Es que, digamos, en política la memoria emocional es de dos meses, pero en elecciones es de dos semanas, entonces tendría que pasar algo antes de la segunda semana de octubre que cambiaría completamente, digamos, el espectro que se tiene, por un lado. Segundo, la gente a nivel de los seres humanos realmente solamente el 10% nos interesa el tema político y son los que estarían en eso, el 90% de las personas no están interesadas en el tema político y eso hace que solamente entiendan lo que es el escándalo político, entonces tendría que ser un escándalo o algún golpe de opinión muy duro para que realmente cambie las cifras en esto. Y si hablamos de la estructura, la estructura ya está básicamente decidida para dónde va y se definirá si hay cambios y alianzas en última hora, no en el tarjetón, pero sí de, digamos, de quién va a apoyar a quién, obviamente van a ser unas órdenes muy directas, pero para estructura, no para la opinión pública. Carlos, siguiendo esa línea que plantea Nuri, veíamos el debate, hablemos un poco del debate de esta semana y aquí hablábamos esta semana también de esas pequeñas alianzas que vieron en los debates, o sea, que se vean en los cortes o antes de empezar, uno se le rimaba al otro y hay una palabra que utilizaron mucho y es que había la oportunidad en el debate de yo preguntarle por ejemplo a Felipe directamente, pero se utilizaba era con el partner, para que el partner o el compañero preguntara al otro y era como no darle tiempo al otro, entonces esa figura era, es decir, la gente decía, pero este por qué no le preguntan a Luis Pérez, por qué no le hice de una vez a algún otro, sino que utilizaban esa figura, ¿cómo lo ve usted? Porque finalmente uno dice, bueno, aquí estos que son estos partners, uno veía mucho a Gómez hablando con Mauricio Tobón, uno veía a Luis Fernando hablando mucho con el otro Gómez, con Jorge Gómez, uno dice, ¿será que estos al final se unen? ¿Cómo la veo? Estoy fantaseando. No, efectivamente lo que vimos en el debate de Teleantioquia fue unas pequeñas alianzas, yo lo llamé bolas fáciles, es decir, tirarle una bola fácil para que pueda batear y lucirse y eso lo vimos muy claramente en el caso de Jalau y Juan Diego Gómez con Mauricio Tobón, las preguntas que le hacían eran preguntas de amigos, no era una contrapregunta y también veíamos de alguna forma como preguntas indirectas hacia Luis Pérez a través de Jorge Gómez, que Jorge Gómez sí estuvo tirando bolas difíciles a todos los otros candidatos. Lo que pasa es que aquí incluso podría uno mirar desde la teoría de juegos, que es una teoría económica, cómo hace uno para atacar a los otros contrincantes sabiendo que eso tiene un costo. Cuando uno hace un ataque, eso representa un costo. El costo son los 45 segundos que tiene el contrincante para responder. Entonces uno define si ese costo que está calculando finalmente vale la pena o no y si finalmente no vale la pena, pues prefiere uno hacerle la pregunta a un candidato que pueda estar más cercano a uno y si considera que sí vale la pena, pues finalmente hace la pregunta difícil, tira la bola curva, como decimos en el caso de Jorge Gómez, para que el otro candidato pues trate de responder con lo mejor que tenga. Pero en principio se ven unas pequeñas alianzas, pues ya habíamos hablado también anteriormente de ese intento entre Mauricio y Juan Diego Gómez de hacer alguna alianza, pero finalmente parece como que no termina de cuajar porque bueno, al menos en el tarjetón ya las cosas están listas. Muy nivelados en el punto medio. Bueno, terminamos hablando del debate. Ustedes se atreverían a dar un ganador. ¿Sería que Jorge Gómez ganó ese debate de Teleantioquia por sus posturas y sus contrapreguntas? Qué difícil esa pregunta de quién ganó el debate. Yo creo que Jorge Gómez lo hizo bien. Jorge Gómez lo hizo bien porque con preguntas certeras, no preguntas prefabricadas, pues puso muchos temas sobre la mesa y puso la discusión con preguntas difíciles, que es parte de lo que uno espera en los debates, que los candidatos puedan tener la posibilidad de responder sobre temas álgidos que le interesan a la ciudadanía, más allá de hacer preguntas amistosas a los otros candidatos para que se luzcan, aunque están bien válidos en términos estratégicos, perfectamente válidos en términos estratégicos. Y creo que en ese sentido Jorge Gómez lo hizo bien y aparecieron otros candidatos que se hicieron visibles, lo que pasa es que no es suficiente con ser visible, con hacer noticia, con protagonizar... Y con estrategia muy distinta, por ejemplo, la estrategia todo súper agresivo. Exactamente, a eso me estoy refiriendo. Protagonizar simplemente discusiones ayuda para que la gente se centre en el candidato, se pregunte quién es, pero eso no es suficiente para decantar la intención de voto, que finalmente es lo que se necesita en términos electorales ahora el 29 de octubre. Entonces, no se trata solamente de ser parte del centro de la discusión, que es importante, sino que en ese centro de la discusión haya argumentos y haya una actitud que reconozcan los votantes como una actitud con la que se sienten afiliados, con la que se sienten emocionalmente vinculados y en consecuencia están dispuestos a votar. ¿Y usted se atreve también como a mirar el escenario de ganadores, perdedores del debate de Teleantioquia? La respuesta es depende a quién le pregunte, ¿cierto? Es decir, con el tema de la polarización que tenemos y que prácticamente en los seguidores de cada una de las campañas parecen más unos fanáticos fervientes de un mesías que realmente de un análisis capaz de decir, uy, la embarró, no la embarró, lo dijo bien, lo dijo mal. Y efectivamente ahí tenemos unos personajes muy interesantes, es que digamos el más estructurado en la forma de preguntar y responder obviamente es Jorge Gómez, Jorge Gómez está y en todos los debates ha sido el centro y dice, uy, este personaje es muy bueno. El asunto es que muy pocos dentro de redes sociales sin comentarios le hacen eso y ahí es donde está efectivamente la distribución de la impresión. Segundo, que algunas de las preguntas bien interesantes que fueron muy bien formuladas, simplemente fueron por tangente, respondieron cualquier cosa pero nunca respondieron, entonces se quedaba uno, bueno, y efectivamente qué respondió, qué no respondió. Y otros de una manera más, no sé si inteligente pero si estratégica, decidieron no exponerse a preguntar para evitar también que les preguntaran mucho, como Luis Pérez y Julián Bedoya, ambos dijeron neutral, no digo nada, estoy bien conforme en este sentido. Eso también es bien interesante porque a mí me parece bien interesante porque en los debates que he visto a Julián lo he visto como yéndose para atrás, es decir, en un tema como prácticamente ni me vean, ni me miren para que no, no ser visible y trato de pasar, no desapercibido, pero sí trato de no, que no, que no me ataque. No generar controversia. Exactamente. Y es el hecho de poder tener esas pequeñas alianzas, tiene también, listo, cómo hago que efectivamente no nos centremos en un solo, en un solo enemigo, o en un solo contendor específicamente, sino, venga, vamos a repartir los tiempos, porque los tiempos de respuesta son importantes. Obviamente, esto no cambia, no cambia la posición de la gente del voto. Lo único que hace es confirmar lo que ya se tiene pensado y decidido, no solamente del voto, sino de eso, es el tema del sesgo de confirmación. Así diga una tontería o no diga nada, obviamente el aplauso va a estar para quien, simplemente yo soy fanático y eso es lo que está pasando, que en este momento estos debates, que deberían ser deliberativos, dialógicos, están siempre, están llegando únicamente a ser adversativos, que pasan justamente de la agresividad en redes sociales a la agresividad en física. Se nos acaba el tiempo, pero vamos a intentar hacer rápidamente, con preguntas y respuestas rápidas, una ronda final a ver si llegamos al escenario. Alcaldía de Medellín, y voy a hacer esta pregunta tipo transición, y es a propósito de la causa. ¿Será, Carlos Naranjo, que la única causa que hay en esta contienda, tanto en gobernación como en la alcaldía, es ser petrista o antipetrista, quinterista o antiquinterista? ¿Por qué otras causas no se visualizan? Causas potentes, jugadas, fuertes. El tema es de la polarización. Desde el gobierno local y desde el gobierno nacional, se ha jugado ya desde hace tiempo la carta de la polarización, y de hablar de discursos antagonistas. Y creo que la sociedad ha sido permeada por ese discurso. En ese sentido, pareciera ser la carta fundamental. Petrista, antipetrista, quinterista, antiquinterista, aunque hay otros discursos que tratan de moderar esas posiciones. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Medellín, y ahora lo hablaba con Nuri, parece muy difícil que aparezca un discurso intermedio. Pareciera que en este momento no hay espacio para la discusión de esas propuestas intermedio, y casi que se va a definir el 29 de octubre la revocatoria del alcalde Daniel Quintero, que finalmente no se hizo. En el caso de la gobernación de Antioquia, posiblemente haya más espacio para que aparezcan otros discursos, pero hay que reconocer que en el centro de la discusión sigue estando justamente esa posición. Petro, antipetro, quintero, antiquintero, de carácter regional. Nuri, a propósito de esos debates que hemos visto en los últimos días a la alcaldía, ¿por qué ese nivel de acaloramiento que cada vez sube más, y hay un elemento que se suma, y es el de las barras? Esto le pone aún más énfasis a esas discordias, y ayer en uno de los debates de la Universidad de Afit con el espectador Antier, decía uno de los candidatos, a ver las barras, es que no les tengo miedo, pues si también se convierten en un elemento provocador. Claro, claro, es un tema, casi siempre los debates son aburridos para la gente, o cifras muy técnicas, posiciones muy radicales, pero lo que hacen las barras y este tipo de provocaciones es simplemente convertir un debate en un espectáculo público, y es un espectáculo de medios y un espectáculo donde uno prácticamente encuentra que ya no solamente están las barras ahí, sino que desde las redes sociales y por todas las canales que se emiten, están perfectamente, uno sabe quiénes están para un lado y otro, y uno ya no lee opinión real de gente que específicamente está en redes sociales viendo, sino que únicamente es de un grupo o es del otro, o sea, no hay deliberación real y lo único que hace es enfatizar la posición de uno u otro, pero eso simplemente es puro espectáculo público, nada más. Carlos, el tema de redes sociales en el cual nos dice Nuri lo que está significando, yo quiero hacerle esta pregunta porque vemos que en Antioquia es donde más los candidatos se están pagando en Colombia para propaganda en redes sociales, pero no sé si justamente se estén dando esos resultados como ocurrió en Congreso, que algunos influencers llegaron, lo que pasó con Rodolfo Hernández, ¿usted siente que en realidad lo que están pagando los candidatos en Antioquia en esas campañas se está viendo reflejado en la intención de voto? Pues todavía es temprano para decir eso, Paula, no sabemos cómo vayan a terminar estas campañas, yo creo que las redes sociales están al orden del día en lo que viene en las campañas políticas, no solo en Colombia, en el mundo, poder hacer segmentación, poder definir metas en términos de comunicación y objetivos, poder encontrar finalmente todos esos nichos que necesito como candidato para hacer llegar mi mensaje. Sin embargo, hay una cosa que yo creo que es lamentable y vamos a asistir a eso durante este mes que nos queda de campaña, es que a través de las redes sociales vamos a ver el peor espectáculo posible con respecto a la mentira y la difamación de los candidatos, porque se ha vuelto una de las estrategias predominantes en las campañas políticas, que digo infortunadamente, pero además en el caso que estamos viendo de Medellín especialmente, bueno, y también Antioquia, es clarísimo que lo que viene es muchísima campaña a través de redes sociales. Bueno, esta pregunta para Nori Carlos, ustedes creen, sencilla, ¿FICO está listo? ¿FICO de hoy es muy diferente al FICO de hace ocho años? Sí. Este es más mediático, más de expresión pública, más del cariño, más del abrazo, pero digamos en el fondo tiene la misma forma de operar, y eso es lo que la gente espera que cambie. ¿Pero no me ha contestado? Listo para ganar, sí. Listo para gobernar, no creo. Ok, Carlos. ¿La misma pregunta? Sí, señor. Sí, yo creo que si las elecciones del 29 de octubre no tienen un cambio dramático en lo que está sucediendo en el ambiente, y no hay un error significativo en la campaña de Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín es Federico Gutiérrez. Bueno, ya la posición de si está preparado o no, yo creo que tiene la experiencia, tuvo la experiencia, y esperemos que esta vez pueda hacerlo aún mejor. En el caso de la gobernación, como ya hemos discutido, pues todavía las cosas están por ver. Están ahí. Pueden cambiar. Carlos, gracias. Seguiremos contando con ustedes para estos análisis, por supuesto. Muchachos, con muchísimo gusto. Un abrazo para todos. A ponerlo a madrugar con Cristóbal. Sí, 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 Cristóbal está donde los abuelos, madrugó con nosotros hoy, ahí está pendiente de ver el papá en televisión. Eso está muy bien. Nuri, gracias, lo propio, seguiremos contando con usted. No solo para estos análisis de consejo. Yo digo que la recuperamos a Nuri. Sí, yo creo que después contamos el contexto cuando nos referimos a eso, de qué hablamos, pero la recuperamos para estos espacios, para estar con nosotros en estos análisis, y seguramente en la transmisión del Día de Lecciones. Gracias, Nuri. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, y siempre es un gusto estar aquí en Teleentierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!